Música Algunos consejos que ayudarán al bienestar emocional de los adultos mayores son los siguientes. El primer elemento es llevar un estilo de vida activo, el cual implica mucho más que realizar actividad física o tareas de lugar. Incluye también participar en la sociedad, ya sea en las relaciones con otras personas, en los eventos sociales y culturales de la comunidad, en la práctica religiosa o espiritual o en los temas cívicos. Un aspecto fundamental para la persona mayor es el de mantener una actividad mental frecuente. Son muchos los adultos de la tercera edad que después de la jubilación dejan por completo de realizar actividades que impliquen la actividad mental, como la concentración, memoria, capacidad de cálculo, entre otros. Sin embargo, está demostrado que la inactividad mental contribuye claramente al deterioro de la mente. Otro paso importante es marcarse retos y metas, que no tienen que ser grandes hazañas, pero sí objetivos que estimulen y hagan la rutina más agradable. Tener unos horarios regulares para la actividad cotidiana, salir a dar un paseo todos los días, relacionarse con el vecindario, comer con la familia, hacer algunas gestiones o asumir ciertas responsabilidades. Música Música